Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión tenemos la segunda parte del especial de los juguetes que me gustaría agregar a mi colección que se encuentran en Juguetilandia de Walmart y aclaro que en este video no solo vamos a ver Mega Construx porque también les estaré mostrando juguetes de otras marcas, también vamos a ver el más reciente surtido que Mega Construx estará trayendo a algunas tiendas Walmart, así que dicho esto vamos a comenzar. Casi siempre que visito las tiendas departamentales a lo primero que voy es al área de juguetería, para ser más específico voy directamente a los Mega Construx y en esta ocasión no fue la excepción, pude encontrarme con varios juguetes nuevos. Para comenzar pude ver que se encuentran casi los de los últimos meses, pude encontrarme con la Banshee que ya está siendo surtida por todos lados, sets de Juego de Tronos, Call of Duty, Pokémon que creo que es el que está mejor surtido, recién surtidos los huevecillos de la serie número 2 de los Xenomorphos, los sets de libre construcción, los packs dobles de Halo, Motu y también Predator, el casco del jefe maestro que no tiene nada que ver con el que vamos a tener próximamente de Mega Construx, algunos héroes de la serie número 11 y la serie de Batalla en el Anillo, por ahí también podremos encontrarnos ya disponible el set de la reina Alien, próximamente vamos a tener el unboxing y review en el canal, aunque desafortunadamente yo no lo compré en estas tiendas, también en esta visita tienda me pude encontrar con varios de los nuevos sets de Pokémon. Este es todo el surtido que pude encontrarme en esta tienda de Mega Construx. El primer juguete que tenemos por aquí es Baby Yoda o con el nombre que se le ha dado en la serie llamado The Child, esta figura no recuerdo haberla visto en pasadas visitas a tiendas, me gustó muchísimo y es muy tierno, tiene muchos detalles y la vestimenta está muy bien hecha, me gustó muchísimo también el detalle del molde, sus ojos se ven muy brillantes como si fuera de verdad, no sé si vaya a agregar esta figura a mi colección, es el único que había al pasarlo por el checador, no me dio el precio pero voy a estarlo investigando, sé que a más de uno de ustedes este muñeco les encantaría tenerlo en la colección y si tú sabes el precio por favor déjalo dicho en la caja de comentarios. Y ahora sí que tengo un gran dilema pues ya no sé que Baby Yoda agregar a mi colección, el que les mostré en el video pasado o este, ya que ambos son bastante tiernos. Juego de Tronos Mega Construx nos ha traído varios nuevos sets y por supuesto que a algunos de ellos ya les he echado el ojo, uno de ellos es la batalla de Winterfell, donde nos vamos a encontrar con una pequeña construcción, dos minifiguras y un caballo y es el que más me llama la atención de este set, las figuras se ve que están muy bien detalladas, este set no lo he agregado a mi colección ya que tengo algunas otras prioridades en cuanto a los sets de Mega Construx, pero no duden que próximamente lo estaré agregando. No me preocupa por el momento ya que este set lo he visto en diferentes tiendas departamentales y tiendas en línea, así que por lo pronto se va a quedar aquí un poquito más de tiempo, en Juguetilandia lo podremos encontrar con un precio de $549 pesos, déjame en la caja de comentarios si tú también piensas agregarlo a tu colección. Amigos, en mi más reciente visita a Juguetilandia me pude encontrar con varios nuevos sets y uno de ellos es el de la reina Alien, y aunque este set ya lo tengo en mi colección quise mostrarlo, lo compré a través de Walmart de Estados Unidos y les voy a contar rápidamente qué fue lo que hice para comprarlo en aquella tienda. Primero me suscribí a una página llamada Planet Express, ellos ofrecen una dirección, el producto me lo enviaron a esa dirección, después de declarar el producto elegí un envío y me lo enviaron hasta México, claro que todo con un costo extra, pedí que me lo enviaran por correo regular así que tardó todo un mes y haciendo cuentas creo que este set me salió demasiado caro, el precio aquí es de $399 pesos y la verdad que bueno que este set sí pudo llegar a ser distribuido por todos lados, ya que más coleccionistas tendrán la oportunidad de tenerlo, es genial, así que yo por lo pronto lo quería en mi colección y ahora ya lo tengo, aunque no comprado en Juguetilandia. Si sigues al canal te habrás dado cuenta de que Pokémon es una de mis franquicias favoritas, sabemos que la mascota oficial de Pokémon tiene su versión gigante construible en Mega Construx y esto desde la primera oleada, desafortunadamente yo no he tenido la oportunidad de ver en muchos lados ese Pikachu gigante, existen varios factores por los que yo no he adquirido uno de estos Pikachus para mi colección y si yo sé cuál es el principal factor y no solo lo es para mí, el precio, lo quiero para mi colección pero no creo estar dispuesto a pagar tanto por él, en Juguetilandia de Walmart me lo he podido encontrar con un precio de $1129 pesos mexicanos, tal vez con alguna rebajita lo agregue a mi colección, mientras tanto es uno de los sets que quiero para ella. Si coleccionabas cartas de Yu-Gi-Oh en el pasado, ¿quién no quería tener las tres más poderosas? Los dioses egipcios, Funko Pop ya nos ha traído dos de ellos, Obelisco el Atormentador y el que me pude encontrar en Juguetilandia de Walmart, Slifer el dragón del cielo, ya lo dije en un vídeo anterior, yo no tenía pensado coleccionar este tipo de pops, pero teniéndolo en mis manos es otra cosa, es totalmente épico, este tiene un precio de $649 pesos mexicanos, no sé si comprarlo o esperarme un poquito ya que solo quedaban dos unidades, mientras tanto si tú tienes la oportunidad y te gusta Yu-Gi-Oh entonces este sería un excelente agregado a la colección. Debo decir que Mew es uno de mis Pokémon favoritos, realmente es muy tierno, pero me quedo con la versión que vimos en la primera película, ya que ahí está muy bien dibujado. Mega Construx nos ha traído ya dos versiones de este peculiar Pokémon, la primera de ellas la vimos junto con Mewtwo y la segunda que es la que están viendo en pantalla que ya tiene varios meses de haber llegado a la mayoría de los supermercados, no he tenido la oportunidad de agregar a mi colección alguno de estos Pokémon que son un poquito más grandes de los que comúnmente vemos en los sets, pero espero estarlo agregando próximamente a mi colección, lo vamos a encontrar con un precio de $439 pesos y si ustedes lo llegan a ver un poco más barato, adquieranlo porque es una gran oferta. Amigos, en mi visita a Juguetilandia de Walmart me pude encontrar también con estos nuevos cascos del jefe maestro versión de Halo Infinite, estas máscaras no tienen la gran calidad pero se llegan a ver muy bien, me dieron un poquito de ganas de agregarla a mi colección y es que se verían muy bien adornando una pequeña colección de Mega Construx o de figuras de Halo, me han gustado algunos de sus detalles como el visor y la aplicación de pintura, llegaron a Juguetilandia con un precio de $239 pesos, creo que si es un poquito elevado para ser el precio de una máscara, mientras tanto me dan un poquito de ganas de agregarla a mi colección. Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este video, si te gustó y quieres ver la tercera parte por favor déjalo dicho en la caja de comentarios y también apoya dejando tu like, créanme hay muchísimas figuras y juguetes que me gustaría agregar a mi colección, recuerda que me puedes seguir a través de Instagram donde estaré subiendo fotos y vídeos que no vas a ver en ninguna otra red social de SquareBlock, si tienes cuenta de Facebook regálanos tu like y una nueva forma de apoyar todo el nuevo contenido de SquareBlock es uniéndote a las membresías donde tenemos cuatro rangos a elegir, Marines, Spartans, Elites y Hunters, cada una de ellas con algunos beneficios que te podrían llegar a interesar. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.